México es un país con una amplia variedad gastronómica. En cada lugar se cuenta con un platillo que lo identifica, algunos con los ingredientes comunes y tradicionales, otros donde solo paladares especiales pueden darse gusto. San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, se distingue por los caracoles. Sí, aquí es común encontrar lugares donde el negocio específico son los caracoles, para cuya preparación se requiere tiempo y paciencia, sobre todo si además de guisarlos se dedican a su producción, puesto que eso implica un cuidado minucioso que va desde el momento en que inicia la cría hasta cuando se lleva a la mesa para el comensal. Doña Julia Morales es una de las caracoleras de San Lorenzo. Lleva 15 años dedicada a esa actividad, que inició con la intención de deleitar a su familia, pero ahora se ha convertido en el negocio que sostiene su hogar. Pues aproximadamente tiene como unos 15 años. No, pensando en cómo hacer esos caracoles que a mis hijos les gustaba, compraban y como tengo varios hijos, una orden de caracoles pues era muy poquito para ellos. Y entonces pues yo ya me surgió la idea de cómo preparar caracoles. Y ya así empecé a trabajar. Para preparar los caracoles pensaba yo mucho, ideaba cómo preparar caracoles y que me salieran buenos. Entonces siempre estaba pensando, les voy a echar esto, los preparo así, los preparo. Como un mes me llevé ahora sí pensando cómo cocinarlos. No, pues yo misma al hacerlo los voy probando. Y este pues el sabor, el sabor es lo primero que hay que darle saborcito. Si bien son producidos o recolectados, al momento en que se destinan para el guiso, los caracoles tardan hasta dos meses para llegar a la cazuela, porque es indispensable asegurarse de que queden muy limpios. Aparte ya tenemos un poco en un invernadero chiquito. Y aparte compramos de las personas que lo recolectan en el campo. ¿Y ustedes cómo es que los crían? ¿Cómo es ese proceso? Este pues para empezar compramos los caracoles vivos y así los depositamos en un invernadero chiquito. Y ahí los vamos manteniendo y para crear pues ya es otro proceso. Pero para irlo sacando ya es el grande, el que ya nos traen o juntamos el grande para ponerlo ya para proceso de la cocina. Se les echa igual de comer, se les echa, comen tortillita, comen verdura igual, de lechuga, todo lo que es verdura, toda la zanahoria, todo se come. Y así se mantiene. ¿Quiénes comen entonces los caracoles Santa Julia pueden estar seguros de que se trata de caracoles bien cuidados, limpios? Sí, exactamente bien, limpios, muy lavados, se lavan muy bien. El proceso es lavarlos tres, cuatro, cinco veces hasta que queden muy limpiecitos para que ya cuando estén en el platillo no salgan con que tienen arena o tierritas, nada de eso. Si ya llevan tiempo para limpiarse, los tenemos dos meses o tres y ya cuando ya tienen ese tiempo ya están limpiecitos para trabajarlos. No es de que vengan del campo o del invernadero a la cocina, no, es un proceso que llevan más o menos dos, tres meses para que salgan bien. Están herviditos, ya se lavan y se lavan y se lavan para que queden limpios. Igualmente porque si su agüita se pone media, sucia, sucia algo. Y ya se tienen que lavar y lavar para que ya se traigan a la cocina y ya vienen muy limpios. Y después de eso depende de quien lo guise. Doña Julia ofrece en adobo al ajo y con habanero. Pero cada quien guarda su receta con recelo porque eso es lo que hace que la clientela los busque. ¿Ya encontró usted el adobo que era el ideal? Sí, sí, ya. ¿Y esa receta ha cambiado o sigue siendo la misma? No, sigue siendo la misma, es la misma. No, no ha cambiado nada. Después de los de adobo, ¿qué le llevó a buscar otras recetas? Pues buscando, ahora sí, buscando sabores diferentes. Entonces fue cuando empecé a buscar el de ajo. Y igualmente me llevé un tiempo pensando cómo hacerlos. Y pues sí, me salieron y pues a la gente les gusta mucho el de ajo. ¿El de ajo y qué otros sabores tiene? Sí, y habanero. El habanero fue últimamente el que ya empezamos a preparar. Igual, muy bien, se vende bien. A la gente le gusta, lo prueba y vienen y lo piden. ¿A qué saben? También resulta que el caracol tiene un sabor neutro, de modo que adquiere su sabor de los ingredientes con los que se guisa. Su consistencia es similar a la de los mejillones. Para comerlos, se necesita ayudarse de un palillo y es necesario tener a la mano un recipiente extra porque la concha no se come. Doña Julia vende todos los días sus caracoles en el balneario San Lorenzo. También cuenta con su local, el cual tuvo que adaptar como tal debido a que durante la epidemia de COVID-19 el balneario cerró. Todavía tenemos un localito, tiene un año que abrimos por lo de la pandemia. Entonces, estuvo cerrado y ya como estaba cerrado y tardaron mucho para abrir, pues abrimos aquí. Y ya estando aquí, ya nos dieron otra vez allá, pues allá volvimos a abrir. Y sí, y como todo, sí, porque pues estuvo muy difícil. La pandemia estuvo muy dura. Y pues ni modo, aguantamos, pero volvimos a, gracias a Dios estamos todavía y volvimos a empezar para darle servicio a las personas que les gustan los caracoles. Si gusta de las comidas exóticas, un caracol en adobo, con ajo o con habanero, es una buena opción para darle gusto al paladar. Avenida Miguel Hidalgo, este, número uno. Estamos aquí en los campos de fuego, atrás de la ermita. Aquí es, este, donde tenemos nuestro local. Y hasta dónde se han ido sus caracoles, me dicen que llegan turistas de otros países, han llegado a ser convencidos a la gente de comer caracoles. No todo el mundo sabe comerlos. No, no muchos, pero, este, pues sí, lo han llevado a Estados Unidos, lo llevan, este, vienen personas de acá de Esperanza, lo mandan a, este, a Colorado. Vienen y piden sus pedidos y se lo llevan hasta allá. ¿Cómo cuánto le piden cuando van para allá? Pues sí, piden, será un medio botecito de, de los de 20. Ah, 10 litros de caracoles. Sí, 10 litros. En diferentes, este, sabores lo llevan. No es uno solo, lo llevan en ajo, en adobo y habanero. Llevan los tres, por eso sí, es un alguito el que llevan. Llevan los tres, por eso sí, es un alguito el que llevan. Llevan los tres, por eso sí, es un alguito el que llevan. Llevan los tres, por eso sí, es un alguito el que llevan. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.